Seguimos ahora con otros temas y esta vez sobre la desigualdad económica en Estados Unidos que se ha incrementado en los últimos años según un reciente informe del Centro Brookings. Un dato que ha comentado es que un empleado a sueldo mínimo debe trabajar tres meses para ganar lo mismo que un jefe ejecutivo en una hora. Es parte de los datos de esta compañía. En Estados Unidos, según el propio Fondo Monetario Internacional, el 1% de la población ha recibido el 95% de las ganancias del país desde el año 2009. La crisis económica ha favorecido a las grandes corporaciones en detrimento del 90% de los ciudadanos, que hoy se declara más pobre. El gobierno y la sociedad toman decisiones. Y ahora, en los últimos años, esas decisiones favorecieran a Wall Street en detrimento del ciudadano común. La desigualdad económica se ceba sobre todo con las grandes ciudades. En Washington, a pocos kilómetros al sureste del Capitolio y ajenos a las decisiones gestadas en el despacho VAL, encontramos barrios como Anacostia, una zona de población afroamericana donde los ingresos per cápita son un 50% más bajos que en el resto de la ciudad. Nos encontramos a apenas 4 kilómetros y medio de la Casa Blanca, pero la fotografía que presenta Anacostia, este barrio donde nos encontramos en estos momentos, es muy diferente al centro económico y político de Washington, D.C. Anacostia es un 60% más pobre que el resto de barrios de la capital de Estados Unidos. Helen es una vecina de Anacostia, ha perdido su trabajo, vive con su hermana y nos habla de la discriminación que sufren en esta zona. Por ejemplo, el trato con los comercios es diferente aquí. Mira lo que pasa con los servicios de envío a domicilio. Si pides una pizza para que te la lleven a tu casa, aquí nunca te la quieren traer. Y eso no pasa si vives en el noreste de la ciudad. Eso es racismo. No nos tratan de manera justa. La recesión económica ha provocado el empobrecimiento de la clase media norteamericana. El perfil de las personas que ahora piden ayuda a los centros sociales como este ha cambiado en los últimos años. Cuando la economía empezó a tener problemas a partir del 2008, la clase trabajadora y la clase media quedaron muy afectadas. Perdieron sus trabajos, sus casas y se unieron a la población indigente. La pobreza infantil también se ha incrementado desde el año 2009. El 25% de los sin techo en Estados Unidos es menor de 15 años. Esther Yañez, Washington, Telesur.